Creamos nuestra vida con nuestros pensamientos y los proyectamos con nuestras creencias al entorno energético que nos rodea. Es el ambiente o el campo. No hay espacio vacío entre magnitudes visibles, sino una red de energía por la que todos estamos conectados. Esta es la píldora Lipton del día y vamos a entrar en el dominio de la física cuántica donde todo es energía. Y vamos a hacer un ejercicio sobre el uso de esta fuerza invisible o este campo, como lo uso yo en mi vida, para mejorar mi salud. Voy a revisar mis creencias y a reescribirlas, mis creencias respecto a mi salud. Y voy a estar pendiente del juicio que estoy emitiendo, de cómo interpreto lo que me está sucediendo respecto a mi salud. Y voy a estar prestando mucha atención a mi vibración, porque es el mensaje que estoy enviando al campo respecto a mi salud. Mi vibración es el lenguaje que descodifica el campo cuántico, es la manera de comunicarnos con él. Entonces, la pregunta es, ¿conozco el código o el lenguaje para entablar una buena comunicación con este campo cuántico o estas fuerzas de energía que determinan al final todo lo que sucede en mi vida? En Biología de la creencia, Bruce Lipton dice que los pensamientos también son energía que emiten vibración, ¿os acordáis? Y que nos comunicamos con esta vibración. Dice que es el verdadero y único lenguaje que interpreta y descodifica el campo. Dice que el resto de los lenguajes, los que emitimos desde la mente B hablando, pues que pueden ser falsos o no los puede detectar o interpretar de manera correcta el campo. Es decir, que lo que va desde nuestra mente B a veces es erróneo. Él nos describe cómo que, por qué somos diferentes las personas o por qué unos conectamos más rápido, entendemos unas cosas, entendemos otras, conectamos con unas cosas o con otras. Y él dice que en la superficie de las células de cada humano hay unas antenas receptoras que son completamente diferentes. Dice que hacen posible que cada uno tengamos nuestra propia identidad y por eso percibimos y recibimos las cosas, el entorno y el campo de forma diferente. O sea, que lo que quiere decirnos, o sea, lo que viene a decirnos es que percibimos el mensaje del campo o del espíritu también de manera diferente porque lo percibimos desde nuestra percepción. Que es, la percepción la recibimos desde esas antenas. Dice también que las vibraciones que emitimos al campo son verdaderas. Entonces, hay que cambiar los pensamientos para que lleguen al campo vibraciones que nos beneficien. Dice, pensamientos positivos crean alta vibración. Entonces, sería la vibración de la alegría, del amor, que es la que viene del alma, es la que viene desde la mente A, desde nuestra mente superior, desde nuestra inteligencia divina. Tenemos la intuición más afinada y nos sube esa vibración, que es la vibración, la vibración de la alegría o del amor. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nuestro corazón también tiene un sistema nervioso independiente. Está muy desarrollado, tiene muchas más neuronas y envían mensajes independientemente del cerebro. Aunque están conectados, pero él envía las emociones con su vibración propia y dicen que son más fuertes que las que enviamos desde el cerebro. Llegan antes y con más insistencia o más claras y sobre todo influyen mucho en la producción de hormonas y liberan hormonas que cambian nuestros bioquímicos. Entonces, liberan oxitocina, liberan cortisol. Hay que tener cuidado de qué estamos sintiendo, de cuál es la vibración. La vibración de la alegría o del amor sería liberar oxitocina. Hay que estar pendientes a cómo puedo mejorar mi vibración cambiando mis creencias y empezar a desarrollar habilidades que creen nuevas creencias y, por supuesto, nuevos circuitos neuronales en el cerebro y en el corazón. Lo que me impide tener lo que deseo, la salud que deseo son mis antiguas creencias que están bloqueando mi clara percepción. Entonces, me llevan por caminos erróneos, experiencias erróneas, me aleja de la salud, etc. O sea, que para mí la clave está ahí. Tener una percepción más alta desde la mente A que me permita ver o elevarme y mirar y tener una percepción por encima de lo que me ofrece mi mente humana, mi mente B. Es decir, salir de ese modo supervivencia y ampliar mi nivel de conciencia. Dice Bruce Lipton, dice que ser consciente de estas fuerzas del campo, del espíritu, o sea, tener esa percepción más amplia de estas fuerzas con las que estamos interactuando a veces sin ser conscientes, es lo que hace que me enferme y que me sucedan todas estas cosas en mi experiencia vital. Por eso lo repetimos tanto, porque es imprescindible entender esto. Esto es una ley universal, que tanto si la conozco como no, está operando encima de mí y alrededor de mí y dentro de mí y fuera de mí. Generalmente no estoy consciente de mi parte no física, de mi mente A. Estoy enfocada o enfocados todo el tiempo en nuestra parte física. Siempre estamos en nuestra parte física. Cuando digo física también incluyo la mente B, el cerebro y el corazón. Es decir, la vibración que emito desde mis pensamientos cerebro y desde mi corazón porque pertenecen a mi parte física. Y es un 1%, o decía Bruce Lee, un 5% de lo que soy. Nunca me enfoco en esa parte no visible. Y acabo con tres cosas. Una es, recordad que mis creencias están todo el rato manteniendo un intercambio de información con todo mi cuerpo. Me pongo mala o buena según lo que yo estoy creyendo, porque ellas están enviando información al campo y el campo automáticamente está actuando conmigo. Este intercambio de datos constante entre mis neuronas del cerebro y las neuronas de mi corazón producen química. Estoy atento y atenta a ver qué química estoy produciendo. Si es de alegría y es de amor o voy a estar súper sana, súper feliz. Y si es de miedo, pues voy a estar lo contrario, porque se impregnan todas mis células. Imprescindible encontrar mi alegría interior, recuperar mi vibración. Puedo llamar a esto como quiera, vibración, si me resuena y si no, pues otra cosa. Pero estar pendientes de qué es lo que estoy emitiendo, llámele vibración, llámele emoción, llámele lo que sea, porque estoy constantemente haciendo que mi cuerpo reciba unos químicos que estoy produciendo desde mi cerebro. Hoy el audio ha sido larguísimo. A lo mejor es porque voy a estar tres días ausente, me voy al monte, me lo pide mi alma y le hago caso. ¡Suscríbete al canal!